Ahí para todos los paisanos de Amatepeh Guerrero ¿Cómo que Amatepeh Guerrero? Amatepeh Estado de México Y yo tengo mucha familia ahí en Amatepeh Estado de México Toda la familia de mi papá ahí es de Amatepeh Bueno, del Estado de México, ahí del Belanero, cerquitas ahí De Tejupilco, ahí todos los alrededores Qué bonito mis paisanos que ya nos están escuchando Toda la raza de Chicago, allá en Las Vegas también Para mi caso Marta Rones, que ya nos están escuchando Amigos que nos escuchan a la mamá, allá para José Villana Para Toño Salgado, para Freddy Vargas, para José Cruz Catalán Para mi caso Isarra, que nos escuchan en el Estado de Alabama Para Raulito Mendoza, para su cuñado que nos escuchan allá en Atlanta, Georgia también En California, todos mis guachos que nos escuchan allá en Sacramento, California En Santana, California, en Anaheim, California En Los Ángeles, California, en Juez Sumecha En Denver, Colorado también mis guachos Y donde más nos escuchan, en todo el Estado de Texas también También en Austin, en Houston, en Dallas, Texas mis guachos Después de Dallas que entra Colorado y Sumecha Por ahí me dijeron, yo no sé nada, así me la platicaron Así me la platicó mi amigazo René Jiménez El guache del Cubo Guerrero El guache de su grupazo, ¿cómo se llama su grupazo? Los titanes de tierra caliente mis guachos Buenas noches, buen provecho, son las 8.51 de la noche Súbala a su radio, que ya estamos en vivo Y saquen la guache a bailar, saquenla, saquenla, saquenla Que no quiera, quítenle el control de la mano de i guache Ahora la vincente verruz ¡Vale! 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 Con mi güerita Yo no sé qué hacer Ahí Queda mi huevita Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van a ver Es un ritmo tropical El que ustedes van a ver Yo me siento enloquecer Yo me siento enloquecer Yo me siento enloquecer Venga por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Úsale coche gallina Ya, 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 ya Todo bueno de tantos rezos Úsale, úsale Salud Mira esta coche gallina No me déjame dar salud Úsale, quítate ya cabruna Úsale Salud para Miguelito Angelito Dice guache Dice ponmela entre plantillos de mapola Con super sombra de la sierra Y arriba toda la raza mapolera Dice ajua coche Dice jejeje Órale todos mis guaches marihuaneros Esta es la estación de los cochazos Mi guache La reina del sur De Arcelia Guerrero Con su compadre Su amigazo Gerberite Es el guache burrero de Santo Tomás Jajajajaj Saludos para mi amigazo Chente Berrón Dice esa rola Dice de banda Ponte una rola de banda Cerrito guache Dice Jajajajaj Dice Con esa rola que pasó Mi guache Son las buenas Para mover el guayín Dice hijo de su mech Jajajajaj Eh hay una de mi pueblo Hijo de su mech Che que como me gustaba Cuando yo estaba morrito Verlo bailar Le dicen Este se llama Margarito Este Margarito Vargas Mi guache Ahí nos va a estar escuchando Allá en Alabama Pero yo Hijo de su mech Este guache Cuando lo voy a bailar Pegaba unos brincotes Hijo de su mecha De cuenta que traeba Lumbra en las zapas En las patas Este guache Jejejeje Mejor conocido Mejor conocido Como la Yeye Y fue su mech Era mi guache Me gustaba Verlo bailar Dice Eso dije Pues Jaja Dice Jairo La canción Es que no se llamaba Así como la pidió Jairo Dice Eso Así dije Yo Dice Eso Dice Saludos para mi primo Nico Un saludo para mi primo Dice Para la raza de Santa Cruz California Watson Santa Cruz California Y Watson También Dice Para ustedes primos Allá Súbele Súbele Primo Súbele Cerro Ya no se puede Más primos Le subo más Se quema Jajajajajajaj Hola mi primazo Escucha allá en California Saludos para todos Mis primos Ahí Para mi garza Raulito Mendoza Súbele a la reina del sur Mis guache Dice Que hubo Cueño Raul Mendoza Reportándose Arriba mis fumas Puro tierra caliente Cochos y cochas Avienten su piropo Canijos Pues mándenme un piropo Para decirlo aquí en la radio Mi guache Pero bien perrón Un piropo bien perrosísimo Para mi garza José Villalba Que nos escucha En el estado de Alabama Mi guache Dice Fome una de la fe norteña Irresistible Mi guache Súbele a su radio Ya estamos de nuevo Ahora cochos Hijo de La reina del sur Buenas noches Súbele a su radio Sabes que me gustas tanto Te deseo Con una pasión Casi, casi salvaje Peligrosa, egoísta y loca Cada vez que te miro Quisiera devorar tu boca Sabes que me gustas tanto Que siempre que estás a mi lado Empieza a latir violento Olorosamente el corazón Me quisiera abrazarte Pero no me atrevo Tengo miedo a ofenderte Aunque se te sientes ríos de fuego En tu piel Me estoy derritiendo por ti Que estoy a punto Corazón de desgarrar tu ropa Como no voy a tocarte Con esas curvas tan locas Te deseo desesperante Irresistible mujer hermosa Sabes que me gustas tanto Que siempre que estás a mi lado Empieza a latir violento Empieza a latir violento Me estoy derritiendo por ti Que estoy a punto Corazón de desgarrar tu corazón Corazón de desgarrar tu ropa Como no voy a tocarte Con esas curvas tan locas Te deseo desesperante Irresistible mujer hermosa Te deseo desesperante Irresistible mujer hermosa Estás escuchando Radio La Renda del Sur Tu regalo yo compré El día de su cumpleaños El día de su cumpleaños Con adornos de papel Detallado con mis manos De todos sus movimientos Yo estaba muy enterado Por la noche era su fiesta Y yo no estaba invitado Porque yo no era su amigo No los habían presentado Pero ella me gustaba Y un pretexto era el regalo A su fiesta me acerqué Con el regalo en mis manos Hasta su lado llegué Y quise darle un abrazo Fue notorio aquel rechazo Toda la gente volteó No aceptaba mis regalos Corazón me sorprendió Y me dijo No tengo miedo Yo no sé qué haces aquí Te invité a puros amigos Y a ti quien te hizo venir Me extragué Mi llanto mayor Me marché Con mi regalo Y aquí es como fue Que en la esquina En donde debes durar Mi regalo diré Me tragué Mi llanto amargo Me marché Con mi regalo Y aquí es como fue Que en la esquina En un bote de basura Mi regalo diré Que en la esquina En un bote de basura Mi regalo diré Yo no sabía que la tropa Calentaba cantaba esa canción O no Hijo de su meche Que canción O no mi guache No sabía esa canción Como me gusta a mi este Con este Este La cata este Bertín Gómez Jr. ¿Verdad? Bertín Gómez Jr. Dice Dice Jairo Dice eso Dice Esa rola me llega hasta el alma Dice Si me paso una vez Dice Esa rola me llega hasta el alma Así me pasó una vez Todo como la canción le pasó Se quedó con su regalo este guache Dice que esta bien feo este guache No sé por qué No se parece nada a su mamá Y a su papá Quisá este guache Yo creo que Nació Pues ya desde que nació chiquito Nació malito ya Jajajajajajaja He 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 Esta feoopardista Nochito Andina Como chingado no le va Le va a aceptar el regalo la novia No te preocupes mi hijo No te preocupes Este Tenía como dijo un Pero para cada Dice que para un roto hay un escocido ¿Cómo se dice el dicho? ¿Siempre para un roto hay un escocido? No Siempre hay un roto pero un escocido No te preocupes Por él va a salir alguna feita que te va a querer No te preocupes No te vayas a traumar por ese regalo Se está riendo Junior Jairo Se está riendo, dice que él se acuerda Dice cuando te lo aventó en la cabeza, dice el regalo Puede que como le va a aventar Le lleva banana Dice un kilo de banana